Hacía ya muchos meses que no hacía la review de un móvil con Windows 10 Mobile y por fin llega uno de esos móviles que lleva mucho tiempo hablándose de él y por fin llega aquí a WinFone Cloud para probarlo hoy vamos a hacer el unboxing del Acer Liquid HD Primo este nuevo móvil de Acer con Windows 10 Mobile y también su base de dock para hacer Continuum dos productos que son muy interesantes, muy innovadores y que pronto veréis más en el canal, su video review, comparaciones, etc. Quédate para verlo, esto era 9 segundos 10 WinFone Cloud, empezamos Bienvenido a WinFone Cloud, el canal de YouTube sobre dispositivos con Windows 10 Hoy es el día señores, por fin ha llegado aquí a mis manos uno de los pocos móviles que me faltaba analizar con Windows 10 Mobile de los nuevos un competidor directo del Microsoft Lumia 950 y es el Acer Liquid HD Primo este móvil se ha ido hablando ya desde el año pasado se presentó en el 3 de Las Vegas, se estuvo en el Mobile World Congress y por fin llega aquí a WinFone Cloud para hacerle el respectivo análisis y vamos a hacer el unboxing, para que veáis lo que viene dentro me han enviado el pack Business, es decir, el pack que es como una especie de maletín ahora lo vais a ver cuando lo abra, vamos a quitar esta protección que tiene casi me corto con el cúter, lo habéis visto que casi me rebanó un dedo y bueno, este pack viene varias cosas, lo primero que viene viene el móvil, por supuesto, el Acer HD Primo pero también viene con él la base para hacer Cortinium como ya sabéis, Cortinium, que es esta tecnología de Microsoft nos utiliza una base, pues básicamente para que podamos con esa base ejecutar aplicaciones de Windows 10 de ordenador y emular, directamente es un ordenador y está genial, la verdad ya que yo aún no lo he probado no lo probé con el Lumia 950 y ahora sí que lo voy a poder probar por primera vez haré vídeo también de Cortinium haré vídeo de todo haré, posiblemente, este es el unboxing haré la review la semana que viene del móvil haré una comparativa, haré de todo aquí es hora de, ya que tenemos un móvil con Windows 10 pues vamos a, bueno, este está al revés ah no, no está al revés, no tiene ningún tipo de marca vamos a abrirlo por aquí quiero que lo apreciéis bien y ahora sí que sí vale, aquí están los dos productos el Dock Display de Acer como pueden ver, este es el Dock Display y el Acer Liquid HD Primo con Windows 10 vamos a quitar la caja vamos a quitar el plastiquito este y vamos a hacer ahora el unboxing del Acer Liquid vamos a verlo a ver, mis primeras sensaciones aún no lo he tocado, no lo he visto y aquí está el dispositivo de 5,5 pulgadas como pueden ver es un poquito grandecito y bueno, estoy teniendo aquí la mano mola, está bastante bonito la verdad esto, esto no sé lo que es si es plástico o aluminio esto, bueno, lo tendría que ir probando bueno, aquí están los botones estará apagado supongo aquí tenemos el clip este hay que ver qué más hay por aquí digo, sí que vienen con cables no, hay mucha cosa aquí viene con esto, ¿qué es? a ver, a ver, vamos a verlo todo esto es el cargador supongo pero que, ah, vale ya creo que es el supongo lo que es lo que es son los distintos adaptadores depende del país que tengan viene, oh, también con auriculares no me lo creo cables y auriculares ¿qué más hay aquí? a ver, sal y otro, vale, esto viene con adaptadores depende del país esto está genial porque, por ejemplo si te vas a Estados Unidos llevas el adaptador y lo instalan entonces, claro yo cojo esto el y lo instalo aquí mirad yo lo meto y lo instalo vale, ya tengo el adaptador europeo si no pongo el de Estados Unidos también por aquí vienen unos auriculares que probaré no os preocupéis que probaré los auriculares cable de carga a USB tipo C recordad que este es USB tipo C los casquitos y el móvil en sí como podemos observar el hacer ruiki taja de primo puerto USB tipo C una pantalla de 5,5 pulgadas cámara aquí de 12 megapíxeles con dual flash el altavoz jack un diseño muy redondeado habrá que probarlo hay que ver qué tal este móvil llega un poquito tarde eso hay que decirlo porque este móvil se presentó el año pasado y podía haber llegado directamente cuando bueno todos estos son manuales supongo de garantías todos manuales ahí no lo voy a abrir ni lo voy a leer porque esto pasa un poco voy a quitar un poco las cajas que hay muchas cajas ahora mismo aquí voy a dejar lo principal que es el móvil y aquí vamos a abrir el dock display el display dock como lo llamen vale vamos a abrirlo a ver hay que abrirlo hacia arriba bueno aquí está el display dock es este dispositivo de hacer para hacer pues cortinium básicamente yo este móvil lo coloco aquí cuando esté encendido y configurado lo coloco aquí este móvil y con los puertos aquí que tiene HDMI y USB lo conecto directamente al ordenador vale y como podemos ver aquí tiene cable de carga más USB este es el display port supongo que en esta caja enorme que parece que se sale estarán todos los cables HDMI correcto los cargadores todo esto que no los voy a sacar porque es una tontería y bueno aquí está el hacer liquid jade primo ya era hora no vamos a hacer un poco ahí de zoom para que lo percebe mejor bastante bonito el aspecto físico no sé si es metal o plástico tengo que probarlo bien los botones están aquí en el lateral como podemos observar no salen mucho no salen demasiado vamos a encenderlo a ver si tiene batería si acaba de vibrar hacer y bueno a ver que tal está 5,5 pulgadas ahora en cuanto acabe de hacer este vídeo me voy a poner la sim y lo voy a configurar y para la semana que viene tendréis vídeo de lacer el wicked jade prima haciendo la review mis experiencias luego también tendréis una comparativa con el 950 haré un vídeo del dock display también hablando de él y si queréis algún vídeo en especial un vídeo hablando de la cámara del rendimiento dejadme en los comentarios y lo intentaré traer al canal porque ya que tengo aquí el móvil unos días voy a poder probarlo así que está genial y bueno comentadme que os parece ya bueno ahora me toca configurarlo ya sabéis a los comentarios que os ha parecido el vídeo y todo lo que queráis hasta otra adiós